Instituto Champañá de Pasto El Instituto Champañá de Pasto posee una historia muy representativa en nuestra ciudad. Por más de 122 años, nuestra institución ha educado a jóvenes alrededor del amor a Dios, Jesús y María, con el único objetivo de brindar una educación en valores evangélicos, convivencia fraterna y liderazgo, todo enmarcado en una excelente educación en el campo académico. Los espacios son adecuados y óptimos, brindando comodidad y confort para sus estudiantes, docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. El amor a María, el espíritu de familia, el amor al trabajo, la sencillez de vida y la presencia, nos dan ese toque característico y único, mediante el cual mantenemos una excelente proyección en nuestra región. El ideal es hacer que los niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, haciendo realidad el sueño de Marcelino Champañá y la responsabilidad de brindar lo mejor a la comunidad de Pasto por más de 122 años de su presencia en nuestra región. La cultura de San Juan de Pasto es muy rica en creatividad, en arte, en imaginación. Me llevaría de Pasto un gran recuerdo y precisamente esa disposición que tienen nuestros estudiantes para el arte. y por supuesto la dedicación y entrega que tienen los docentes del Instituto. Lo que me llevaría de la cultura es la alegría y ante todo el poder sentirse orgulloso de lo que se es. Eso solamente lo ve uno en Pasto y eso lo llevaría a que todo el pueblo donde yo vaya, generalmente se sienta la gente orgullosa de su cultura, de su idiosincrasia, de su pasado y de su historia y que se sientan seguros que ellos forman parte de la cultura universal. Me parece que es una cultura muy interesante, muy leal, muy afectiva y muy trabajadora. Me llevaría bonitos recuerdos, pero sobre todo la experiencia de haber trabajado con niños y con jóvenes de aquí de la región. Sonidos por las 15 años Sonidos por las 29 años ¡Aquí, Sanlo Respekt, Shauna! Sonidos por las 9 años ¡Gracias!